Y dime, dime por qué quieres marcharte Y los pasos prohibidos directamente en el IVA Ahí ya está Y si tú te vas, mi amor, ya sabes Y si tú te vas, me dejas la caigo Me dejas el auto, me dejas la foto Me dejas la casa, me dejas la tarjeta de crédito Y encima te llevas el juípero con cola Y eso, y los limpeños Los limpeños, los limpeños, arriba las manos A ver, a ver, y lima, y lima Baila así, los limpeños chupan así Ay, 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 salón, salón Y el tío de los cuatro prohibidos Ay, 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 sigan acá Si tú te vas, mi amor Le cuento Le cuento las penas Y te voy a contar Si tú me te vas, mi amor Que te amaré Si tú me te vas, mi amor ¿Por qué no? Si tú me te vas, mi amor ¡Gracias!